Cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar Cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar Si tengo vida, si tengo amor, si tengo estrella, si tengo sol Si tengo vida, si tengo amor, si tengo estrella, si tengo sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.